Buenos días. Feliz año a todos. Lo primero, comenzamos 2019, un año sin duda interesante desde el punto de vista administrativo y desde el punto de vista político también. Y comenzamos con varios asuntos que ha aprobado esta mañana el Consejo de Gobierno, como la homologación del personal de salvamento de las entidades locales con los cuerpos de policía local. Estamos hablando de la homologación de los bomberos, que forman parte de las plantillas de las corporaciones locales, de las entidades locales, con las categorías equivalentes a personal de los cuerpos de policía local, algo que se venía demandando y que en este momento se da un paso hacia adelante modificando la norma en la que estaba esta previsión, precisamente, que es la Ley 4.2007 de Protección Ciudadana de Castilla y León, además de haber trabajado en el consenso con todos los agentes sociales y políticos que forman parte y que pueden estar como activos importantes en este procedimiento. Se trata de una norma que se planteará a las cortes para su lectura única, para su aprobación por lectura única, antes de que finalice este periodo electoral, este periodo de Parlamento autonómico. Lo que se plantea en esta homologación es, precisamente, que aquellas personas, aquellas categorías de personal de salvamento de las entidades locales, aquellos bomberos de entidades locales puedan tener la misma homologación, la misma categoría profesional y, por lo tanto, desde el punto de vista salarial, como salario base, no solo como complementos, las mismas bases de percepción salarial que tienen los cuerpos de policías locales. Por lo tanto, estamos hablando de un beneficio que puede llegar a más de 800 personas, a más de 800 trabajadores de estos cuerpos de salvamento de las diferentes corporaciones locales con las que, como digo, también se ha hablado y también se ha trabajado esta nueva regulación. Por lo tanto, mejora para estas personas a través de esta propuesta de normativa de modificación normativa con rango de ley. La segunda de ellas ha sido la propuesta para unificar las normas de acceso a la renta garantizada de ciudadanía garantizada de ciudadanía. Se trata de una unificación normativa. Como saben, la renta garantizada de ciudadanía se aprobó en el año 2010. Desde ese momento ha atendido y ha dado respuesta a las necesidades urgentes de más de 79.000 personas en nuestra comunidad autónoma. Solo en el mes de diciembre han sido 25.000 las personas que han percibido esta prestación y de lo que se trata es de unir, unificar en un único texto lo que es la normativa base, la regulación de la renta del año 2014, las modificaciones del año 2016 y del año 2018 con el objeto de facilitar el conocimiento y también la accesibilidad y transparencia de la norma para todos aquellos que lo puedan consultar, fundamentalmente usuarios y profesionales que la tienen que aplicar. Por lo tanto, unificación normativa con todas las modificaciones y mejoras que se han ido incorporando en un único texto a partir de este momento. La Consejería de Sanidad ha presentado también para su aprobación un expediente por el que se destina una inversión de 1,4 millones de euros a suministros sanitarios en la gerencia de área de Segovia. Dos expedientes, el primero de ellos para contratar servicios de gestión integral y mantenimiento de equipos de electromedicina por el periodo de dos años, 776.561 euros y el segundo para poder adquirir apósitos durante también un periodo de dos años por importe de 645.057 euros. Asimismo, la Consejería de Educación ha presentado un expediente por el que se van a invertir 240.000 euros para modernizar las instalaciones de gasóleo y sustituirlas por biomasa en el Instituto de Educación Secundaria Claudio Sánchez Albornoz en el Tiemblo, en Ávila. La Consejería de Cultura y Turismo ha presentado para su aprobación dos expedientes en el Consejo de Gobierno. El primero de ellos por el que se declara bien de interés cultural con categoría de monumento el monasterio de Santa María de Ríoseco del Valle de Manzanedo, en Burgos. Y el segundo para aprobar una inversión de 274.000 euros y con ello conseguir tener indicadores y hacer un estudio de evolución del turismo en Castilla y León de modo exhaustivo, conociendo movimientos de viajeros, especialmente también en los albergues situados en el Camino de Santiago francés, a su paso por Castilla y León, y el perfil del peregrino que utiliza los diferentes Caminos de Santiago a tenor de lo que se planteaba, como recordarán, en la Estrategia de los Caminos de Santiago. Asimismo, habrán podido observar, como ayer ya se publicaba en el Boletín Oficial de Castilla y León, el decreto ley por el que Castilla y León se convierte en la primera comunidad autónoma en la que se regula el pago del incremento salarial, al personal al servicio de las administraciones públicas y a todo el personal también de administración concertada con la Junta de Castilla y León, universidades, funcionarios, laborales, es decir, todo el personal tiene ese incremento del 2,25 por ciento que estaba comprometido y estaba previsto, que se hará efectivo en la nómina ya del mes de enero y que supone 120 millones de euros para el presupuesto de la Junta de Castilla y León. Esta modificación, como saben, era necesaria, teniendo en cuenta que estamos en periodo de prórroga presupuestaria, para habilitar la posibilidad de que desde el mes de enero el personal que presta servicios tanto directamente a la Administración como en centros concertados como en las universidades puedan tener este incremento salarial del 2,25 por ciento, con lo que, como les digo, Castilla y León se convierte en la primera comunidad autónoma en regular y en dar respuesta directa en el mes de enero a este compromiso con el personal al servicio de los ciudadanos, que es lo que hacen quienes prestan estos servicios en la comunidad autónoma. Y a partir de este momento estamos a su disposición. Bueno, realmente no conocemos los presupuestos que se van a presentar, por lo tanto, difícilmente podemos valorar algo que no conocemos. Lo que sí podemos decir es lo que esperamos y esperamos que estos presupuestos ni se recojan incentivos ni cesiones a independentistas ni a otras comunidades autónomas, como estamos viendo en determinados medios de comunicación, ni haya inversiones extra para conseguir apoyos y pactos que perjudiquen a nuestra comunidad autónoma. A nosotros nos parece estupendo lo que le pueda llegar a otros, siempre y cuando sea en condiciones de igualdad en Castilla y León y, además, no nos perjudique absolutamente en nada. Lo que no vamos a consentir es el que, para buscar acuerdos y buscar pactos, se perjudique a los castellanos y leoneses. Lo que sí que parece razonable es que se hubiera hablado antes y hubiera buscado consenso con comunidades autónomas en cuestiones clave, como es el modelo de financiación. Algo en lo que venimos insistiendo porque es lo que va a garantizar y lo que debe garantizar la suficiencia financiera para prestar y seguir prestando con los criterios de calidad, con los que lo hace Castilla y León, los servicios esenciales en todo el territorio. Y, desde luego, tampoco consideramos que se deba plantear un nuevo escenario presupuestario en el que se suban los impuestos por compromisos con determinadas fuerzas políticas para que los apoyen. Que haya más gasto sin estar soportado por los ingresos cuando sabemos a qué nos abocan esas políticas de más gasto sin ingresos, que no es precisamente al progreso económico ni a la reducción de empleo ni a las mejoras vinculadas a los ciudadanos. Por lo tanto, a expensas de conocer el tenor de los presupuestos, lo que sí sabemos es lo que no queremos encontrarnos en esos presupuestos, que es el perjuicio para los castellanos y leoneses, para la economía y para el futuro de nuestra comunidad autónoma. Sí, pero le preguntaba a la compañera en el caso de que mañana cuando se presenten los presupuestos se despejen las incógnitas a las que aludía la Junta de Castilla y León para no presentar sus presupuestos. Si se despejan esas incógnitas, la Junta de Castilla y León presentaría sus presupuestos, ¿estaría a tiempo? Vamos a ver, no solo conocer los presupuestos, es que se tienen que aprobar y además aprobar el techo de gasto y aprobar el objetivo de déficit. Es que materialmente es prácticamente imposible con el periodo que queda el poder elaborar unos presupuestos. Es que el que mañana vayan al Consejo de Ministros no determina el que estén todos los datos para poder elaborar los presupuestos con rigor, con seriedad y conociendo cuánto dinero va a tener Castilla y León y, por lo tanto, cuánto puede gastar. Teniendo en cuenta que, además, la previsión es que si hay modificaciones incluso en los ingresos de la comunidad autónoma, porque varían los impuestos, pues habría que empezar a hacer números, cálculos y, desde luego, los plenos que quedan hasta que se inicie el nuevo periodo electoral no son suficientes como para hacer toda la tramitación que requiere la aprobación de los presupuestos. Sí, quería preguntarle sobre el cambio profesional que ha contado de los bomberos, que dependen de los ayuntamientos. ¿Quién va a pagar la diferencia salarial, el incremento salarial? No sé si van a tener que ser los ayuntamientos, porque no creo que les haya hecho mucha gracia. No, en principio lo que se hace en la primera previsión y, entre tanto, haya que cumplir objetivos de estabilidad presupuestaria es que aquellas partidas que los bomberos recibían como complementos extraordinarios se consolidan como base de cotización, es decir, como paga ordinaria. Por lo tanto, ya tienen consolidado de cara a prestaciones futuras como salario lo que hoy solo lo tienen como complementos y, por lo tanto, no se consolida a futuro. En el momento en que se resuelva el problema de estabilidad y que haya una liquidez por parte de todos, se planteará como mejoras. Pero ahora lo que se hace realmente es no incrementar el sueldo, sino darle estabilidad y considerar lo que hoy se está considerando como complemento como salario básico y como base de cotización. Por lo tanto, estamos hablando de 1,2 millones de euros aproximadamente, pero realmente no es un gasto a mayores con carácter inmediato por parte de las corporaciones locales. Y quería preguntarle por otra cuestión, por los anuncios de dimisión de algunos médicos, especialmente en la provincia de Burgos. Al parecer hay dos en Aranda, se podrían sumar más en la capital burgalesa, porque dicen que debido a la falta de profesionales no dan más de sí, que están agotados, que no pueden más, incluso deciden tirar la toalla y dimitir antes que seguir trabajando. No sé cómo la Junta tiene pensado paliar esta situación, que se da en Burgos, pero es verdad que esa falta de profesionales afecta a toda Castilla y León. Bueno, creo que lo primero que hay que hacer es agradecer el esfuerzo que están haciendo los profesionales del sistema sanitario ante una situación en la que a la falta general de profesionales, fundamentalmente en la atención primaria, en todo el sistema nacional de salud, se ha unido un periodo navideño en el que ha habido bajas también por enfermedad, como consecuencia, y todos estamos viendo, de la situación también climatológica, al periodo vacacional y de descanso razonable al que tienen derecho también estos profesionales. Por lo tanto, las primeras palabras quiero que sean de agradecimiento y reconocimiento al esfuerzo que están haciendo estos profesionales. Y dicho esto, saben que desde la Junta de Castilla y León estamos trabajando intensamente y también con otras comunidades autónomas para que cuanto antes, donde se tienen que tomar las medidas, que es en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud a nivel nacional, se adopten las medidas que permitan tener más profesionales a todas las comunidades autónomas. Y son muchas las propuestas que hay encima de la mesa para que esto realmente pueda ser efectivo. Hay varias posibilidades que pueden venir a paliar esta situación complicada que tiene, insisto, el Sistema Nacional de Salud. No hay más profesionales, por lo tanto, no se puede contratar por mucho que queramos y así es como no puede ser de otro modo. Se puede plantear que haya más plazas de MIR, se puede plantear, y aquí sí que esperamos que cuanto antes se resuelva por parte del Ministerio de Sanidad, esa acreditación de unidades docentes de determinados centros, como hemos planteado, como Aranda o Miranda, que permitiría tener más plazas de MIR y, por lo tanto, más profesionales formados, se puede plantear una revisión de la normativa básica a nivel estatal que permita que haya más incentivos para que determinadas especialidades donde hay más carencia de profesionales puedan incluso tener garantía de un puesto de trabajo durante un periodo de tiempo en el mismo momento en que terminen el MIR, sin tener que tener solución de continuidad, se incorporen con garantías con carácter prácticamente inmediato en aquellas especialidades en las que hay más déficit o más carencia. Se puede también agilizar el reconocimiento de títulos médicos de atención primaria o de médicos de determinadas especialidades para profesionales de otros países y que puedan venir a prestar asistencia en Castilla y León y en el resto de España. Es decir, hay muchas medidas encima de la mesa que tanto el consejero de Sanidad como hasta ocho consejeros de otras comunidades autónomas quieren poner encima de la mesa del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Son medidas que se deben adoptar desde el Ministerio y de ámbito nacional y que se necesitan con urgencia. Yo espero que cuanto antes la ministra convoque ese consejo, convoque esa conferencia para que todas estas medidas y todas las que se le puedan ocurrir a cualquiera de las organizaciones, a cualquiera de las comunidades autónomas, se pongan encima de la mesa con carácter urgente. Hacen falta más profesionales en el sistema. No podemos ni sobrecargar a los profesionales que están haciendo todo lo que pueden ni reducir prestaciones, porque no queremos reducir las prestaciones. Queremos mantener la calidad de nuestro sistema y la atención que tiene nuestro sistema de salud. Sí, en ese sentido no sé si tienen un plan B, por si el Ministerio hasta ahora no ha hecho nada. No sé si no hace nada de aquí a unos meses el problema se puede agravar. No sé cuál podría ser el plan B de la consejería. Pues la consejería está buscando todas las alternativas, pero lo que son decisiones de ámbito nacional y cuando la acreditación de unidades docentes depende del Gobierno de la Nación, poco puede hacer la consejería. Cuando la modificación de normativa básica depende del Gobierno de la Nación. Cuando la agilización de las acreditaciones de profesionales de otros países depende del Gobierno de la Nación, ¿qué puede hacer una consejería? Pero ni la de Castilla y León ni la de ninguna comunidad autónoma. Es muy complicado, bueno, no, es imposible que una comunidad autónoma pueda ejercer competencias que no tiene. Es ilegal, entre otras cosas. ¿Qué está haciendo? Pues buscar alternativas, ofrecer guardias a las personas de menos de 55 años en primaria para que hagan dos o tres tardes al mes y garantizar el servicio de atención urgente. Todo lo que se puede hacer se está haciendo. Hombre, pero no deja de ser sobrecargar a los profesionales que tenemos. Y esa ni es la solución ni es lo que queremos hacer. Es lo único que en este momento tenemos capacidad de hacer para solventar la situación y para garantizar la asistencia que en este momento está garantizada en toda la comunidad autónoma, la ordinaria y la urgente. Pero al día de hoy la consejería ha tomado dos decisiones que, según el sindicato médico, no entran dentro de la legalidad, como es contratar a médicos que no cuentan con el MIR y hacer subcontrataciones, precisamente para cubrir guardias. La consejería no está actuando de forma ilegal. Eso es lo primero que le quiero decir. No está haciendo contrataciones directamente en ningún caso. Lo que está haciendo es buscar alternativas para garantizar la atención y, fundamentalmente, la urgente. Se puede hacer, fundamentalmente, si tuvieramos más profesionales y, si no, buscando alternativas extremas para evitar, en todo caso, reducir la atención en las urgencias. Por lo tanto, creo que no se puede pedir más a quien no tiene más capacidad de actuación porque está limitado por los propios recursos que hay en este momento. ¿Ha recurrido ya a la Junta de Castilla y León la sentencia del TSJ sobre el plan de calidad del aire que anunció que iba a recurrir en noviembre? El plan de calidad del aire está, en este momento, en información pública en el Gobierno abierto. Creo que usted se está refiriendo al tema del control del ozono, que hablamos en su momento, que depende de una estrategia nacional y de qué tiene que ir vinculado, efectivamente, a esa estrategia nacional. Son cosas diferentes. Una cosa es el tema del ozono, que incluso la Unión Europea ha anulado o no ha atendido una solicitud de un grupo ecologista, precisamente, porque no hay información suficiente como para tener determinados los parámetros que a nivel europeo y a nivel nacional se pueden contemplar. Y, derivado de eso, y solo cuando existan esos informes técnicos en los que se está trabajando desde Castilla y León y desde el resto de comunidades autónomas a nivel nacional, se podrán determinar el resto de los parámetros que hay que cumplir. Si no están establecidos a nivel técnico, difícilmente se pueden plantear por una comunidad autónoma si no existen a nivel global. Por otro lado, la estrategia de calidad del aire, en este momento, y es la primera que se hace en Castilla y León, está en el portal del Gobierno abierto, en este momento, a sugerencias y abierto a la participación de todos los ciudadanos que quieran hacer aportaciones. Me refiero a lo que dijo el consejero de Fomento en Béjar en noviembre, de que la Junta iba a recurrir una sentencia del TSJ sobre la elaboración de un plan de calidad del aire, después de una sentencia que, de alguna manera, lo que le pedía a la Junta es que hiciera esa labor. Entonces, el consejero anunció este recurso y, bueno, pues por eso le preguntaba en concreto, claro. Dice que hace falta, decía entonces, Saúl de Quiñones, que hacía falta, estoy leyendo la noticia, que se redactará con una base científica sobre cómo prevenir y solucionar el problema del ozono. Sí, es lo que él estaba diciendo. Pero que son cuestiones diferentes. La estrategia de calidad del aire, que está ahora mismo en Gobierno abierto, que es para la calidad del aire en general de la comunidad autónoma, y, por cierto, tenemos una muy buena calidad del aire en Castilla y León, y, por otro lado, el tema concreto del ozono, que es el que se refería a la sentencia. ¿Y se ha presentado ya este recurso? Sí, pero es que incluso a nivel europeo ya ha habido manifestaciones por parte de los organismos europeos diciendo que hace falta base científica para poder abordar este tipo de cuestiones. En todo caso, si se ha presentado ya el recurso, ustedes tienen ya más o menos una estimación del presupuesto que haría falta para llevar a cabo este tipo de medidas. ¿Y qué tipo de medidas adoptaría la Junta de Castilla y León para mejorar la calidad del aire? Pero si esa es la base científica que falta. Si no se sabe cuáles son los parámetros, ni cómo inciden, ni cómo hay que medirlos, tampoco las medidas. Por lo tanto, ¿cómo vamos a cuantificar algo que todavía no se sabe que es la actuación que se deriva de ello? El tema de las tasas, no sé si… ¿Qué tasas? Las tasas académicas, aquella promesa de la Junta de Castilla y León de igualar la cuantía de las tasas a la media española, de las universidades españolas. Yo no sé si se iba a aprobar hoy en un consejo de gobierno, todavía no está previsto. La Junta de Castilla y León cumple lo que compromete y lo hará en el periodo razonable para que se pueda aplicar en el siguiente periodo escolar, tal y como está comprometido. ¿Para el próximo año sería, entonces? Para el próximo curso. Para el próximo curso. El compromiso es, en este curso escolar, llevar la cuantía de las tasas a la media de las comunidades autónomas. Y eso es lo que se comprometió y eso es lo que se cumplirá. ¿Se están buscando alternativas extremas? ¿Se refiere a las dos que ha comentado la compañera, lo de médicos, no mir y sus contrataciones de guardias? ¿Esas son las medidas o a qué se refiere? El planteamiento en este momento es que haya dos o tres tardes de guardia a la semana para aquellas profesionales menores de 55 años que puedan hacer guardias. y el buscar por todos los medios con movimientos de profesionales y por todos los medios que legalmente se puedan habilitar el que haya personal suficiente para atender también las urgencias. Sí, una cosa. ¿Cuál es la opinión del Gobierno de Castilla y León sobre el acuerdo cerrado con el PP de Andalucía con Vox sobre derogar la ley de memoria histórica, teniendo en cuenta que es una ley que existe en nuestra comunidad? Sí, el acuerdo al que ha llegado el PP de Andalucía con Vox sobre derogar la ley de memoria histórica. ¿Cuál es vuestra opinión teniendo en cuenta que es una ley que existe en nuestra comunidad autónoma? Bueno, realmente estamos hablando de un acuerdo de otra comunidad autónoma en el marco de la colaboración y del consenso entre grupos políticos. No es un tema en el que entre la Junta de Castilla y León y el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León. Desde luego, lo que entendemos es que los acuerdos a los que se ha llegado por parte de los diferentes partidos políticos para garantizar que la mayoría a la que han votado los ciudadanos en Andalucía pueda gobernar, pues pueda hacerlo. Y además, creo que es importante destacar que se ha conseguido en base al diálogo, al consenso y sin cesiones ni peajes. Yo creo que es algo que hay que destacar en este momento, en el que vemos cómo otros acuerdos pretenden conseguir precisamente concesiones y peajes, que a mí el que lo hagan otros grupos políticos no me preocupa, me preocupa que perjudique a los ciudadanos de Castilla y León. ¿Alguna cosa más? Muy bien, muchas gracias. Una cosilla de función pública que me acaban de pasar, y es que ha habido una sentencia del juzgado de lo contencioso administrativo en relación a la anulación del examen del personal de servicios del 3 de junio. Recordan que se anuló y se ha vuelto a convocar la oposición. La sentencia considera que la decisión de la Administración de anular el examen está ajustada a derecho y es lo que había que hacer, y de hecho impone las costas a los recurrentes. Por lo tanto, función pública actuó precisamente como debía actuar y conforme a derecho. Algunos recurrentes que pensaban que habían aprobado para que no se volviera a celebrar el examen. Atención para que no se volviera a necesidades, pero no se volviera a necesidad de hacer la educación. Atención para que no se volviera a decir que la región, Gracias.